este vídeo está patrocinado por skins monkey una página de intercambio y donde podrás comprar skins de ras y otros juegos compra skins de ras al mejor precio podréis comprar skins depositando con visa cripto paypal y paisafe card además si depositas con cripto recibirás un 25% extra gracias skin monkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo como de grande la casa es muy pequeña yo creo que hay la casa para hacer unos no sé 10 12 van a salir garrido 12 pepo por ahora que con eso yo creo que no hacemos nada vale tampoco hemos visto la casa que va uno full se mete para adentro cuantos pepos tenemos salto espérate espérate creo que esta base esta base se cual es ese cuadra tiene muy buenos pits esta gente que mete el cooldown garrido pues espera que se piren si no cuantos pepos tienes tu eeeh 9 tu crees que llegamos si se piran si 100% pero con ellos dentro no ya te lo digo yo con ellos dentro ni de coña son solo dos no si es que no quiero desperdiciar lo suyo es petar dos puertas y entrar al campano ya está no te han visto si tenía que matarlo te han matado he matado uno si tío vamos he entrado por puerta en el campano que sea lo que sea venga va venga entra vale ahí está lo sabia venga ya nos podemos ir yo lo sabía es que se olía muchísimo ahora dos cp pues tenemos algo habrá por ahí para raidear eso eso lo raideamos el otro día en component si si ahora tienen component y todo y eran chinitos farm mira tienen el horno encendido pero los pavos no las suben de más de dos plantas eh no parece que se le van a caer las manos o algo como tengo la puerta de arriba de chapa los redamos la tiene de chapa vamos para adentro bro a ver vamos con Pong dame la escalera entro yo primero y luego entras tú dame una escalera jureme techo madre mía todo lo que le he fallado ala lleno de mena bro ahí no por fuera ahí no por fuera el Compone o sea por dentro el Compone ¿entro? si la has limpiado todo si aquí eh tienen full puertas de chapa eh te has reído te has reído hasta aquí ya no habla va a abrir eh Neylan eh bro pepo pepo ponte el pepo 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 porque ya le petamos si tienen hola casi me muero full azufre mucho azufre están quemando mucho mucho el horno lleno las torretas se rompen de un pepo bro no son de 4 igual que el otro el tablo no te cruces a la puerta bro mucho azufre mucho azufre bro donde tienes la torreta ¿dónde está la torreta? te he tirado una te he tirado una ahí no me he bajado arriba aquí arriba vale 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 estate quieto looteo yo mamá hermano mamá pilla pilla mamá si ya hemos reideado Neylan ah ese que tiene nos vamos es metal esperad un poquito ¿eh? es metal no abren estos aquí arriba lo van a abrir mete pepo ¿me meto ya? si si tirame explosiva casi dos líneas de azufre tirale no no tengo no tengo explosiva cerca pepo a la esquina creo vale no 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 puerta de garaje abierta aquí inútil ua ¿cómo le tiramos eso? ¿solo tiene esta explosiva? tengo yo 40 más 16 vale vale subiro subiro a ver ¿puedo petar contigo? si deja el hueco no aquí no mejor uno solo porque si muero muero yo no es explosiva no es explosiva bien 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 madre mía que se han dejado el pasillo abierto bro espérate que puede haber hecho topeta eh puede haber hecho topeta eh voy una, dos ¡ah! ¡ah! quita quita, 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 quita quita ¿qué hacemos? apunta al fondo y mete un pepo si asoman hostia el semi que sale volando bro coge la tommy esa que puede venir por el campo este bunker se como es eh ¿cuántos pepos tienes? 8 pepos 8 pepos el suelo ¿tienes 8? hay torreta recordad este sí que es el último vale me tiro yo ¿vale? súbete de una súbete vale torreta apagada ¿cuántos pepos te quedan? eh dos no tres le meto a la de garaje y le abrimos los dos de los lados métetele métetele está ahí metía métetele rompe rompe eso barrido lo rojo lo rojo hincha la bala voy abierto voy abierto vale las dos chapas la de garaje no la de garaje no ah pero échame una escalera ¿para qué me dices que abre si no abre Neyland? bueno creo que si rompo el armario puedo joder a ver chavales que hay antigriffeo ¿qué no habéis visto que había antigriffeo chavales? ¿has conseguido esto? sí mete un pepo abro está ni metido estos se van a mover por toda la casa ¿no te quedan pepo? no pues ha dado un viaje aquí te quedas cubriendo vámonos garlido con todo el azufre ten ten un lanzapepo por si acaso o mata espérate a ver si podemos salir sin pincharnos sí por aquí ten cuidado bro estás solo muerto puerta abierta sí ¿hay algo? quítale el arma lo he abierto por si acaso pero ten cuidado ¿vale? te quedas solo arranca la moto o no ¿me podéis traer curas de paso? sí voy a traer 500 de Scra una fila y mico de metal quemado 40 HQ ¿hace que ruido? ¿haciendo trompos? bro no cualquiera que nos vea sal del hielo si no, no para que va a los pobrecillos estos los reivea ya es, tío si no paro de repetir peña reiveamos uno y al día siguiente hemos reiveado a los mismos en este huipe dos veces a cada uno porque son tontos no se mudan toma bueno no pueden ¿no? hostia el airlock no puede salir de este modo bueno después no me lanzas pepo oh no no esa puerta esa puerta de garaje ala aquí está aquí está el loot pero han movido loot eh madre mía bala bala no tenemos que craftear eh hostia voy a abrir voy a abrir esa puerta échalos para atrás son pv pero ¿dónde está el sasche el ese que he visto ahí? madre mía ¿el sasche la coge tú? sí échamelo échamelo una caja de carbón pólvora y azufre no han movido nada hermano échate para atrás échate para atrás échate para atrás torretica para la casa no mucho ¿quieres verlo Neila? baja subo yo no mira ya un poco ¿lo has visto no? sí échame lo más bueno ¿estás cogiendo tu nuevo arriba? sí venga llenaros que nos vamos qué ricas las balas tío bueno las linteras las voy a tirar en verdad ¿qué dices? ¿que me hagas muro? sí ¿no? ¿dónde está? está por ahí el pavo creo que está en el techo está en el techo nos va a cerrar nos va a cerrar nos va a cerrar yo soy yo qué susto no llevarlo los justos ¿sabes? y dejarle que se vuelvan a levantar mañana venimos otra vez sí, sí las balas me las llevo yo haría otro viaje hay que dar la tabanilla déjale déjale las pipas para que se hagan esta noche pero los componentes estos que quedan ¿qué? ¿qué compos quedan? vale nada no los han pillado nada no los han pillado y esta mena es el Q píllala también se puede ir hostia el metal ese si lo quiero vale le dejo madera y me llevo eso si no he dejado semi no semi ¿cómo la va a dejar? lleva este semi déjale el metal ese ahí tiro jeringa ya está ya está déjale eso para que cierren la base pues tampoco hay que ser malo la torretica esta me gustaría llevármela yo llevo dos vámonos y ese horno tenía hay uno en la entrada ¿eh? o ya no no, no eso lo ha matado está la puerta abierta vámonos voy a dejar esto y me llevo quince filetanes de esto vámonos espérame espérame y hay y hay ah vete 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 recoja al otro ¿es aquí donde el salto? llevo otra moto recógelo al otro y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo video voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco ábrale paz a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos y ya sabéis y ya sabéis